Aquí pues, agacharles la cabeza a esos poderes que están alrededor, porque hay que decirlo así, de los poderes fácticos de siempre de otros países, en este caso Estados Unidos. Y si yo te digo, ¿qué piensas tú si El Salvador realmente está viviendo su verdadera época de independencia? ¿Qué me dirías? No, claro, es que se ve. Fíjate, se ve también cuando tenemos, por ejemplo, que el presidente Bukele también destacó que la comunidad internacional no se pronuncia cuando realmente hay violación, cuando realmente, y hago énfasis, hay violación de derechos humanos, como vemos en las siguientes imágenes que vamos a pedirle bajo el número 5.1. Ahí decía el presidente esta semana. Esto es sobre el tema que se está llevando a cabo en Canadá, que tienen protestas de los transportistas, ¿verdad? Porque se oponen a las normativas del... O sea, ellos tienen derecho a protestar, pero miren lo que pasa. Y decía Nayib Bukele, ¿por qué la comunidad internacional, entre comillas, no condena esta violación de los derechos humanos y animales? ¿Qué pasaría si un gobierno latinoamericano le hace esto a su oposición política? Y vemos ahí abajo. Atención, ya esto es la noticia que he decadó. Atención a los dueños de animales en la manifestación. Si no puede cuidar a su animal como resultado de las medidas de cumplimiento, esto es en Canadá, ¿verdad? Su animal será puesto bajo cuido de protección durante ocho días. O sea, se lo van a secuestrar. Después de ocho días, y si no se hace cargo, su animal se considera entregado. O sea, ya lo pierde. Y ahí vemos una linda foto de un pobre perrito ahí en la ventana de un camión. Bueno, a lo que vamos es que nuestro presidente está diciéndole al mundo lo que antes no se atrevían a decirlo los que estaban sometidos, ¿verdad? Y yo lo que creo de todo esto es que podemos tener, que es lo que se pide, una relación homogénea, una amistad, un intercambio comercial. Pero lo que había antes, y hay que hacer énfasis en eso, es ese sometimiento a ciertos poderes que rodean el poder, los poderes fácticos, de países como Estados Unidos. Y nuestro gobierno y los salvadoreños hemos decidido que aquí queremos nuestra soberanía, nuestra libertad, ¿verdad? Y cuando se dan estos casos, y aquí les dejo la palabra para que opinen ustedes de lo que veíamos anteriormente, después viene otro ejemplo, de cuando a nosotros nos dicen, bueno, al mismo presidente Bukele, que es un dictador, que es un aquí, que es un allá, cuando aquí no vemos nada de este tipo de represión. Bueno, mira, yo puedo ser tu amiga, podemos colaborar, podemos salir, tomar un café, por eso no quiere decir que vos me mandas. Yo sigo siendo libre, soberana, independiente, y sí, no, pero... Así es, no, así es. Claro, entonces, podemos ser amigos. Es que me gusta que lo dejas así desde una visión también del joven, la visión de las nuevas generaciones, eso es lo que yo por lo menos siempre he aplaudido. Un Estado es soberano y creo que cuando también el presidente se refiere a la comunidad internacional, entre comillas, la organización de Estados Americanos, tenemos el organismo multilateral de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, y al final tú ves la opinión de quienes prevalece en esa dinámica donde todos los países, según... De hecho, hay artículos que en el primer artículo dice, en las cartas de los pactos que se han firmado, que deben de garantizar esa soberanía de los países, y eso significa, pues, no intrometerse en los asuntos de un Estado como tal, porque esa soberanía, o sea, de verdad, muy amiga puedo ser de Jorge, muy amiga puedo ser tuya, pero no significa que tú me mandas, entonces, al final podemos colaborar, pero esa comunidad internacional al final tiene reglas de esos pactos que se han firmado, pero que no aplican en misma condición a todos, entonces, ahí es donde está el problema. Sí, bueno, sí, realmente yo pienso que cuando nosotros tomamos las decisiones que estamos tomando, cuando estamos siendo ejemplos a nivel de Latinoamérica, realmente estamos demostrándole a esos pueblos que se puede dejar de ser esa colonia que estábamos mencionando. Entonces, cuando lo hacemos como pueblos unidos, como un pueblo, ¿verdad?, aquí en el caso de El Salvador, ¿qué crees tú que dice Guatemala, que dice Honduras? Todos los pueblos latinoamericanos dicen, bueno, señores, entonces sí se puede, sí se puede hacer lo que hemos creído por tantos años que no se puede hacer, El Salvador lo está haciendo bajo un líder y el pueblo lo está siguiendo. Entonces, ellos están viviendo su verdadera época de independencia y se están plantando, porque tienen derecho a limpiar su casa, a tomar sus propias decisiones. Entonces, los otros pueblos pueden tomar este ejemplo y eso es un peligro precisamente para estos países. Bueno, en Francia, esta semana también, allá hay gente que se opone a las vacunas, es un problema de ellos, entre más avanzadas ciertas sociedades, más también a veces como que se les traba un poquito la lógica, bueno, pero es libertad de oponerse, pero nuestro presidente sacaba este mensaje también en su Twitter, si lo podemos poner, el bajo, el número 5, ahí está, ahí está, sí. Esto es en París hoy, decía, un día de esta semana. Imagínate que esto fuera El Salvador, ¿qué dirían Francia, la Unión Europea y la, nuevamente, entre comillas, comunidad internacional? Y aquí se veía en ese video, aquí nada más tenemos un screenshot del Twitter, unas tanquetas de la policía que estaban siendo sacadas en París para detener a los protestantes. Entonces, ahí está la incongruencia y el doble discurso. Yo no he visto a los del Faro, al Diario de Hoy, a los de la prensa. El panfleto. A todo eso, ajá, el panfletario a pago, ¿verdad? No los he visto porque no tienen moral, porque en realidad la realidad habla y se impone. Y el presidente Bukele tiene también, no solo la valentía, sino que también la prestancia de ser consecuente y decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y por qué aquí nos están diciendo? Porque estamos creciendo y nos estamos valiendo por nosotros mismos de manera democrática sin seguir aquellos procedimientos de mafias alrededor de los poderes. Que eso es lo que es esa comunidad internacional. Que si no han entendido que eso se está rompiendo porque así lo queremos, pues bueno, no entiendan. Pero El Salvador está dando ese ejemplo que vos decías hace un ratito, Jorge. Pero, Dani, se ha quedado pensativa para ver que no... ¿Sobre esto qué pasa? No, no, porque es un tema también que... No, estoy pensando en... Tú como internacionalista, sos internacionalista también, ¿verdad? Bueno. Sí, pero estoy pensando en realidad en las manifestaciones que ha hecho aquí fracasadas la oposición, que de hecho creo que muchas de estas tenían objetivos como de provocación también hacia las autoridades como la Policía Nacional Civil, como los militares. Sin embargo, nosotros pudimos ver de manera transparente que en ningún momento se les detuvo. Que ellos de hecho hasta quemaron un chivo... Destruyeron. Un cajero, un cajero chivo. Y no se les dijo nada. De hecho, pues también han provocado bastantes disturbios y mancharon muchos edificios o patrimonio cultural de nuestro país. Y nosotros vemos que en ningún momento ha salido nada parecido a detenerlo. Sino que ellos han tenido la libertad de expresión que ellos quieren, las manifestaciones que ellos han querido. De hecho, en una hasta nos sacaban ahí, habían hecho trajes disfrazándose de algunos de nosotros. Creo que tú andabas ahí en una marcha también. Todos bailamos ahí en eso. No, como decir... Hasta brujería, pues. Sí, como decirle alegórico y esas cosas, está bien que se desabogen. Yo creo que, bueno, no estoy a favor de que dañen la propiedad ni privada, ni de ningún tipo, ni la pública. Pero no hay nada de eso que en otros países sacan a la policía, los apalean, los agarran del pelo, se los llevan a Alemania, Francia, Bélgica, todo eso. Y entonces, ¿dónde está esa comunidad internacional pronunciándose? ¿Dónde están esos grandes periodistas de aquí? Los Farolitos y los Martínez de Aguizón y todo eso. No los vemos porque son ellos los que les pagan. Ahí hay realmente una doble moral, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les vamos a creer a esos medios ni a esas comunidades internacionales? Hay que agarrar un poquito la onda de lo que está pasando y las realidades. Bueno, yo creo que el pueblo salvadoreño realmente ya maduró. Ya es un pueblo ya con experiencia. Ya puede definir precisamente cuando hay manipulación de todos estos grupos, cuando no se es objetivo. Y cuando precisamente se oculta, como tú dices, el acompañamiento de todos estos hechos. Entonces, aquí estamos hablando ante una realidad que ya cambió. Exacto. Aquí ya no se chupan el dedo, ¿cómo es el dicho? El atol con el dedo. ¿Cómo ya no les dan atol con el dedo? Ya no nos dan atol con el dedo. Entonces, el acompañamiento que hay del pueblo con el Estado es totalmente diferente. Y cuando vemos este tipo de presiones internacionales en las cuales hay calificaciones en prensa o de alguna u otra manera, realmente estamos hablando de todos esos grupos que están tratando de impulsar una opinión internacional. Pero realmente nosotros estamos manejando nuestra historia. Son el status quo, son los conservadores los que se oponen a los cambios. Es correcto. Entonces, ¿qué podemos esperar en esto? Bueno, podemos esperar que sencillamente vamos a seguir caminando y vamos a llevar a El Salvador a otro nivel. Correcto. Miren, dentro del status quo y de los mismos de siempre y de esos poderes también ya bastante añejos, esta semana, si me pueden poner la gráfica número 6, les voy a enseñar la carta, no la voy a leer toda, pero se la dirigía Margarita Escobar López, diputada de Arena, al presidente de la Asamblea. Ahí la han podido leer un poco, pero en pocas palabras le decía que pedía ya una exoneración al cargo como diputada. Y permiso definitivo hasta el final de la presente legislatura, que es el 30 de abril del 2024, sin goce de sueldo. Ya no se le está pagando, para que lo tenga claro todo el mundo también. Para ausentarse, dice, completamente de mis labores parlamentarias y o partidarias legislativas. Y después dice ahí que está enferma. No adjuntó una, que yo haya visto, una constancia médica. Tiene que ser una enfermedad muy grave. Me extraña que le haya quedado tiempo para hacer la carta y firmarla, aunque se la hayan hecho, y que no haya mostrado. Esta señora, como lo veíamos, pues, haciendo videos en la campaña y se paseaba y hablaba una cantidad de cosas, pero no ha podido darle la cara a sus votantes, aunque hayan sido un par, ¿verdad? Para decirles, miren, ya no voy a seguir trabajando. No la hemos visto. Si está tan grave, pues, por lo menos, miren, una constancia médica, ¿verdad? Pero sabemos que eso es mentira. No la hemos visto. No la hemos visto.